Toda la banda que nos acompaña, ahora chingate una descarga sabrosa, mira Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Échame la luz el sin cañir Rompelo sabroso Ahí está mi compadre, mi pancito en la familia Duarte Ya presentes con el barranco, gracias El señor Juan Carlos Juárez, la patrona Lili Brín, el Internacional Cubano, mira Vamos a romperla No sé como yo, la descarga, tu animal, vivo no Dale sabroso, dale sabroso No sé como yo, la descarga, tu animal, vivo no Ándale El famoso tío Camacho, la banda de la joya y saca la mina No sé como yo, la descarga, tu animal, vivo no No sé como yo, la descarga, tu animal, vivo no ¡Sensación Pagay! ¡Oy! ¡La Barrancomanía! ¡Vamos a darle! ¡Juega Gonzalo Grau! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Juega Gonzalo Grau! ¡Sensación Pagay! ¡Ya digo mi niña, irá! ¡Ellos son adictos! ¡Siempre adictos! ¡Siempre aferrados! ¡Juega Gonzalo Grau! ¡Sensación Pagay! ¡No me dice que se llama! ¡Juega Gonzalo Grau! ¡Ándele, pues! ¡Juega Gonzalo Grau! ¡Juega Gonzalo Grau! ¡Vamos a darle! ¡Mis Niños de Oro! ¡Cómo se llama! ¡La Organización Pagay! ¡No me dice que se llama! ¡Hoy! ¡Fuega Marrancomanía! Vamos a darle sabor Ahí está mi niña el humo La banda de Leo Boss Mis niñas sal Los niños de colores Ándale tornas Mi canal es Miki La banda maquerina Vamos a darle Ricardo Jara y el regañado mayor Ahí en la ciudad del futuro La banda de la joya y sagrada Vamos a darle Mándale borracho Madrina Mayra Mi niña Lala Mándale un barrancazo Sensación barra Mira que sabor Producción es a temor Juega Gonzalo Grau Ya llegó la universidad de los guapos Por el segundo La banda de la Cecilia Mora Jóquen Ricitación Hoy La Barranco Manía Vamos a darle Miruchito y el rumbadiquero Hoy apoyando a la rango Gracias Como yo La descarga Con patimán Y bongón DJ Yandel La descarga Con patimán Vamos a darle Mirad Mis compadres los sicilianos Ándale pues Ivancito es el Ares de la Sapa Siembra adictos Siembra ferranos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Juan Emilio Juan Emilio Juan Emilio Dale Mr. Tambón Gerardo Rosales Dale Mr. Tambón Gerardo Rosales Tambón Tambón El Tio Camacho La banda de la Coya y Sacana Ándale El Emi La Voz Alza Panada Familia Sebastián Márquez La banda de Guauquebé Siembra adictos Siembra ferranos Sensación Barranco Vamos a darle Chavango Los compadres del sabor El Yuzer Mix Mi compadre Cruz Rojas Víctor Sergio Chambi Enic Nos vemos el 3 de enero San Pablo Z La Barranco Manía Sabido Marín Hernández Felicidades Brian Mix El famoso Chavo Y el Hugo Dormitorio La banda del norte Mi niña Mi niña La más famosa Hoy en especial para Candy La niña de los ojos bonitos Y los cuentos formos ¿Ya han visto el tambor? Gerardo Rosales Producción de Roger Producción de Roger Ale Carbajas Acero Los chicos con Urielito Van a ir a un barrancazo La Barrancomanía Mi carnal El gordo son dinero Víctor Brother Víctor Brother Saludos con procesador para Dale Mr. Tampo Saludos con procesador para Gerardo Rosales La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía Miguelita de Guauhtepé Piña La Delincuencia organizada Ya presentes Mira Tampo como bailar La Pachaca Se formó la pachaca Vamos allá Vamos allá Ave María Pero conmigo vas a acabar Cuando se mueve su cadera La tierra empieza a temblar Eh, eh, eh Gonzalo Murata Ven, ven, ven Juanito Garabú El papá de los emenos Eh, eh, eh Mi niña Dulce Candy Ay Oye